Lo que hemos podido mostrar hoy es una instancia de mucho trabajo previo de la provincia, de cada uno de los ministerios con sus pares nacionales, de trasladar allí obras de municipios, de trasladar anhelos de obras provinciales que cruzan nuestro territorio y que necesariamente tienen que tener el apoyo nacional. Por eso que hoy tengamos obras importantes anunciadas para Rosario desde los convenios con la Municipalidad Paracloacas donde se van a hacer en el marco de los acuerdos con la empresa de aguas, con ASA. La posibilidad de una obra histórica, de una obra que uno viene escuchando hace años y años los reclamos de vecinos de barrios de Rosario, de Villa Gobernador Galvez, de Pérez, de Funes, de Ibarlucea, cada verano donde no alcanza el suministro del agua, se tiene que repartir en muchos de esos barrios con camiones llevando las cubas permanentemente y con las quejas que todos hemos escuchado en los veranos. Empezar a resolver esa situación que hoy afecta y que beneficiará con esta obra a más de 500.000 santafesinos que viven en todas estas ciudades del Gran Rosario, sin duda que es una muy buena noticia. Más allá del monto superior a los 7.000 millones que de por sí hablan de la magnitud de la obra, obras que se demoran, obras que no se hacen, que se dejan pasar, obras que hay que enterrar caños y por eso muchos no la hacen. Nosotros creemos en esas obras porque son las obras que le cambian la vida a la gente, son las obras que teniendo el saneamiento, abriendo una canilla que ya tenés agua, cambia la vida de una familia y acá vamos a cambiar la vida de miles en todo el Gran Rosario. Hablaba de simbólico y que haya un aporte de 600 millones para la próxima etapa del monumento a la bandera, sin duda que habla de un compromiso que se asumió plenamente. Primero, el de saldar la parte que la obra anterior había dejado cercado del monumento, deudas, no transferencias, no terminación de trabajo, terminada esa etapa viene una etapa de remodelación, los primeros 600 millones dispuestos para esa obra. El Parque Regional Sur, la posibilidad de ir mejorando los accesos desde la 012 o desde la planta de la General Motors para identificar hacia el ingreso a Rosario y de la salida de Rosario la repavimentación de la autopista hacia Córdoba. Allí hay una parte inicial de mucho uso en las ciudades vecinas, de mucho tráfico, de gente que vive allí, que tiene los fines de semana su residencia y que tiene un movimiento realmente importantísimo hacia Rosario diariamente y mucho más los fines de semana. También repavimentación de la Ruta 9, infraestructura sobre rutas importantes, sobre rutas nacionales, sumadas a mejorar la logística, como hablábamos antes del A012, está toda la infraestructura ferroviaria, que ha tenido un desarrollo importantísimo, en particular las inversiones que Nación le destinó al ferrocarril Belgrano, garantizando el acceso a los puertos allí en Timbúes, pero también permitiendo una renovación ferroviaria que tiene a la provincia de Santa Fe como principal destinataria. Y después obras de magnitud regional, las obras sobre el A012 principalmente que van a mejorar los accesos a los puertos con montos superiores a los 260 millones de dólares. El impacto regional que tiene una obra donde desde el sur de la provincia, de allá desde la Bota, se reclama hacia Rosario como la Ruta 33, va a comenzar la Ruta 33 desde Rufino hacia el ingreso a San Eduardo. Los primeros tramos de esa autopista que tiene que unir a Rosario con el sur de la provincia. Tenemos un número de obras realmente importante. La posibilidad de poder tener además obras que en distintos lugares de la provincia como el Plan Argentina A se va a beneficiar a más de 150 municipios en toda la provincia. Creo que hemos tenido hoy una demostración de trabajo previo, de mucha connotación de la importancia que Santa Fe le da a obras de impacto productivo, a obras de impacto en la logística, a obras que tienen que ver con el saneamiento y la calidad de vida de la gente. Y en definitiva, como le decíamos al Presidente, lo que Santa Fe recibe lo multiplica, lo devuelve en una proporción muy superior. Por eso, bienvenido, esto es más de 76.000 millones que el Presidente con todo su gabinete trajo hoy a la provincia de Santa Fe. Eso es lo que nuestra gente a diario hace para seguir poniendo a esta provincia de pie.